¡Hola Cupcakers! Bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a decorar una tarta con la temática de la película Cars. Me encantan las películas de animación. Y también me encanta aprovechar los cumpleaños familiares para hacer tartas decoradas con estas temáticas. Por eso, aprovechando que hoy en España se estrena la película Cars 3, pues he decidido hacer esta tarta especial para el canal. Aunque ya me imagino que muchos de vosotros ya la habéis visto, porque sé que en América se estrenó el mes pasado. Pero bueno, aunque acá llegue un poquito tarde, igual nos sirve para inspirarnos y tematizar tartas de cumpleaños o mesas dulces. Yo os adelanto que el coche con el que he decorado la tarta es de juguete, y será parte del regalo del cumpleañero. Eso también nos facilita muchísimo el trabajo, ya que no tenemos que modelar figuritas y podemos centrarnos en la decoración del resto de elementos de la tarta. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque empezamos ya. Antes de empezar, os mostraré las tartas que utilizaremos. Para la parte inferior tengo una tarta de 20 cm de diámetro y 10 de alto. El bizcocho lo hice con mi receta de bizcocho básico de vainilla, y está rellena y cubierta con ganache de chocolate negro. Yo la he forrado con fondant de color azul. Si queréis saber cómo forrarla, en la cajita de información os dejo un enlace directo a un vídeo donde lo explico. También tengo una tarta de 15 cm de diámetro y 10 de alto, forrada con fondant blanco. Pero esta tarta en realidad es un dummy. Lo hago así porque me encantan las tartas de más de un piso. Pero como para la fiesta a la que la llevaremos no es necesaria tanta tarta, pues la mejor opción es hacer una de las tartas en dummy. Y como veis también tengo una base para tartas de 30 cm de diámetro forrada con fondant negro. Y en los bordes le puse cinta washi tape. Lo primero que haremos es el montaje de las tartas. Y para ello lo mejor es fijarlas con un poquito de pegamento comestible o agua. Para la tarta dummy lo que hago es fijar una base para tartas en el poliexpan. De esta manera será más sencillo sacar este piso para comernos la tarta de abajo. Hecho esto empezamos con la decoración. Para las montañas utilizaré fondant de color blanco, marrón claro y otro marrón más oscuro. Hacemos un churrito con cada uno de los colores y después empezamos a enrollarlos entre sí. Para conseguir el efecto que buscamos debemos repetir este paso unas 3 o 4 veces. Tampoco lo hagáis más veces porque de lo contrario os quedará todo de un solo color. Así que cuando tengamos un diseño parecido a este ya podemos hacer una bola y estirar el fondant. Como veis es una técnica sencilla y nos sirve para hacer diferentes efectos como por ejemplo efecto mármol o de madera. Ahora con un cuchillo bisturí bien afilado recortamos las formas de las montañas. Y aquí podemos hacer las formas que queramos. Pero recordad que para esta tarta estamos recreando el cañón del Colorado. Con lo cual las montañas no tienen picos suaves ni redondeados. Más bien suelen ser planas en la parte superior. Cuando las tengamos recortadas las pegamos en la parte inferior de la tarta. Para conseguir un efecto de profundidad lo mejor es fijar todas las montañas del fondo sin que se solapen. Y luego poner algunas montañitas pegadas al frente. Así parecerá que están delante de las otras montañas. Hecho esto con lo que nos ha sobrado de fondant aprovechamos para hacer algunas rocas de diferentes tamaños. Como veis quedan muy bonitas con este efecto en el fondant. Aprovecharé este cortador para hacer la señal de la ruta 66 sobre fondant blanco. Claramente el cortador no es específico para la forma que necesito. Pero no pasa nada porque podemos adaptarlo para conseguir la forma de la señal que queremos hacer. Hecho esto le damos detalle pintando con un rotulador de tinta comestible de color negro. También recortamos unas cuantas nubecitas de distintos tamaños sobre el fondant blanco. Una cosa que os recomiendo para esta tarta es hacer señales de tráfico. Y aquí realmente podéis hacer la que más os guste. Yo he elegido esta que es la que se estrecha el camino. Y básicamente la elegí porque el color amarillo resaltará muy bien en la tarta. Y esta señal es de color amarillo porque en Estados Unidos es así. Por ejemplo si fuera en España sería sobre un triángulo blanco con borde rojo. Pero como estamos recreando un escenario del estado de Colorado en Estados Unidos. Pues debemos poner elementos que nos ayuden a identificar el lugar. Una vez terminada nuestra señal, otra cosa fácil de hacer y que también es muy común por aquellas zonas son los cactus. Ya veis que son muy sencillos de hacer a partir de un churrito de color verde. Luego marcamos unas rayitas con un rodillo marcador y lo tendremos listo. Para pegar estos elementos utilizaremos pegamento comestible o un poquito de agua. Así el fondant se quedará bien fijado. Y aquí podemos recrear el paisaje poniendo los elementos que hemos hecho de la manera que más nos guste. Podéis añadirle más o menos elementos, eso ya va a gustos. Y si queréis lo que se suele hacer es buscar el frente de la tarta y poner los elementos más bonitos visibles. Tened en cuenta que la parte de atrás no se va a ver mucho. Por eso tampoco es necesario pasarnos horas modelando detalles para una parte que no se va a lucir. La base es una carretera. Por eso he recortado tiritas de 2 cm de fondant amarillo para hacer la división de los carriles. Igual que antes los hago en color amarillo porque he visto imágenes de la ruta 66 y son así. Si fuera otro lugar del mundo quizás serían de color blanco o diferentes. Cuando terminemos vamos a recortar cuadrados de fondant blanco y negro. Y como veis tengo una regla de acero que me sirve de guía y me va muy bien en estos casos. Ya que haré los cuadrados del mismo ancho que la propia regla. Aunque igualmente podéis medir cuadraditos de unos 2 cm y recortarlos con un cuchillo o un cortador de pizzas. Cuando los tengamos recortados los ponemos en la tarta superior. Y para esto os aconsejo tener las tartas montadas para hacerlo. Ya que como veis quedará un espacio entre las tartas. Y con estos cuadraditos quedará una unión perfecta. Aquí estamos haciendo la bandera cuadros típica que hay al llegar a la meta en una carrera. Seguimos así hasta hacer 3 filas. Que como veis dejan un poquito de fondant blanco de la parte superior al descubierto. Como hemos empezado a poner cuadros desde el frontal. Justo en la parte de atrás nos quedarán unos espacios donde no caben unos cuadrados enteros. Es muy importante tener en cuenta este detalle. Porque es un poco complicado hacer cuadrar perfectamente este diseño. Para el borde inferior y superior he hecho un churrito muy finito de fondant rojo. Y lo voy fijando poco a poco en las juntas. Esto le dará un mejor acabado y también resaltará mucho más la bandera a cuadros. Hecho esto con fondant negro voy a recortar un trozo de carretera. Pero formando una curva para que así parezca que el coche tiene más movimiento. La parte final la recorto como una escalera porque estamos haciendo un fragmento de la carretera. Y así le damos terminación. La fijamos en la parte superior de la tarta y ponemos las rayas de fondant amarillo para hacer los carriles. Ahora vamos a hacer el escudo de Kars con el nombre del cumpleañero. Para ello he calcado en lápiz la forma de logo. Y lo estoy pasando el fondant repasando el dibujo con una esteca. Recortamos el fondant rojo con la forma de logo. Y le hacemos unas marcas horizontales. Y aquí nuevamente utilizo mi regla de acero. Pero se puede hacer perfectamente con otros objetos de plástico. Hecho esto hacemos dos churritos de color gris. Pero como veis afinamos una de las puntas para que al final nos quede como un cono largo. Cuando tengamos los dos del mismo tamaño aplastamos los laterales para conseguir una forma como triangular. Es decir que las paredes tengan una pendiente en diagonal y un filo en la parte superior. Las ponemos sobre el dibujo y lo recortamos a la medida. Con el otro churrito hacemos exactamente lo mismo pero lo recortamos del otro lado. Una vez tenemos los elementos listos fijamos las dos piezas. Para darle un toque más realista utilizaré colorante comestible en polvo plateado. Esto le dará un efecto metalizado muy chulo. También pintaré un churrito fino que servirá para hacer el borde donde va el logo. Tened en cuenta que no solo lo bordea sino que tiene unos piquitos y detalles que podemos hacer muy fácilmente. Cuando terminemos con unos cortadores de letras hacemos las letras también en fondant gris. Las pintamos con el mismo colorante comestible y las pegamos en el escudo. Y antes de pegarlas os aconsejo que acomodéis las letras sobre el escudo y luego las peguéis. Así seguro que os quedan bien centradas. Ahora vamos a recortar la pieza que hicimos antes para integrarla con la otra parte del logo. Cuando lo tengamos recortado lo fijamos directamente en la tarta. Y aquí os recomiendo empezar por abajo ya que si sobresale por arriba no pasa nada. Pero si empezamos por arriba y luego no cabe tendremos un problemilla. Ahora vamos con otros detalles de la tarta. Con un poquito de fondant naranja hacemos un cono que fijaremos a una base cuadrada. Luego le ponemos dos churritos de fondant blanco y ya tenemos un cono de tráfico. Otro elemento muy fácil de hacer es un cactus pero de un tipo diferente al anterior. Para este tipo hacemos unas bolitas de fondant verde y las aplanamos un poquito. Y de hecho quedan mucho mejor si no hacemos formas perfectas. Ponemos una bolita encima de otra de manera que las grandes queden en la parte inferior. Le añadimos unas cuantas partes más a los lados y le ponemos un palillo para poder fijarlo a la tarta. Y ya tenemos un cactus muy bonito y diferente al anterior. En la parte superior como no ponemos a Rayo McQueen. Como veis es un cochecito metálico con todo tipo de detalles. Que por cierto está muy difícil de recrear a este tamaño con fondant. Y seguro que este cochecito al cumpleañero le encantará. Ponemos a Rayo McQueen en la parte superior de la tarta. Ahora con un palillo hacemos los orificios para poner los cactus que hemos hecho. También añadimos un cono y varias rocas de las que hicimos al principio. Ya solo nos queda añadir un par de conos en la parte de abajo para darle más color. Y ya tenemos la tarta terminada. La parte inferior me encanta porque recuerda el cañón del colorado con todos los detalles que le hemos puesto. En la tarta superior los cuadraditos han quedado geniales. Y como habéis visto hemos recreado fácilmente el escudo de Kars con el nombre del cumpleañero para personalizar la tarta. Y la parte superior es para el protagonista, Rayo McQueen, en plena ruta 66. La verdad es que estoy encantada con el resultado de esta tarta. Y ahora vamos a ver a los Cupcakers que entran en el salón de la fama de hoy. Si queréis entrar ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Kyo ha hecho el cheesecake de Oreo, una verdadera delicia. Paulina ha hecho la tarta fría de limón, me encanta ese postre sobre todo en verano. Soledad nos muestra una nude cake que se ve espectacular. Wendy ha hecho la carlota de limón, una muy buena opción para combatir el calor. Y por último Emi que ha hecho una de mis tartas preferidas, la carrot cake o pastel de zanahoria. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi salón de la fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este video. Nos vemos el martes con una nueva receta. Hasta pronto Cupcakers.